Quiero tener un recuerdo hoy muy especial para los cientos de hijos, de esposas, de maridos, de padres, de madres, de familiares, que durante mucho tiempo tuvieron que ocultar, bajo el anonimato, el enorme orgullo de tener familiares luchando contra el terrorismo. Porque aunque pueda parecer muy lejano, no hace mucho tiempo en nuestro país, en algunos rincones de nuestro país, una niña en el colegio no podía decir que su padre era Policía Nacional. O en el lugar de trabajo no podías decir que tu pareja pertenecía al Cuerpo de Policía Nacional. Por eso hoy, desde esta casa consistorial, decimos alto y claro que estamos orgullosos de los miles de agentes que durante estos años han luchado, incluso con su propia vida, contra el terrorismo para proteger a toda la sociedad. Hoy lo decimos alto y claro porque podemos disfrutar de esa ansiada paz que tantos años llevábamos buscando. Y fue todo en gran parte gracias al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, a las vidas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso hoy reciben esta décima edición del Premio contra el Terrorismo Alberto Jiménez Becerril. Por eso reciben durante este año tantas condecoraciones. Hace unos días, el Día de San Fernando, la medalla de la ciudad de Sevilla. Y por eso reciben a diario el mejor reconocimiento posible, el cariño y el agradecimiento sincero de la sociedad y muy especialmente de los sevillanos.